Vamos a hablar de el dios de la guerra, pero mira por favor el nombre con el que se hacía llamar este sujeto, el dios de la guerra, o sea el ego por allá arriba. Esto se vincula, estamos ahí con Leo Castillo ya en terreno, con la imagen que está viendo usted también, ese momento en el cual escapan de una celda, golpeando a un carabinero había solamente un custodia, vamos a hablar de los protocolos que hubo o no hubo, la investigación, el sumario que se está haciendo, lo que esto significó. Pero antes Leo Castillo, a ver si vamos contigo, vamos a ir al contexto de entender esto del dios de la guerra. A ver, el contexto tiene que ver con un gran operativo realizado en la comuna de La Pintana donde se detienen a 11 personas, todas vinculadas al tráfico de armas, al tráfico de drogas, incluso cada vez que vamos nosotros a este operativo, nos llama la atención la gran cantidad de policías que van. Y siempre hemos explicado y nos han enseñado de alguna manera las autoridades, en este caso quienes van a estos grandes operativos, ya sea el OS-9, el OS-7, que van porque no saben con quién se van a encontrar, por eso van en masa. Resulta que esta banda tenía incluso en el sector cámaras ubicadas en los diferentes postes del tendido eléctrico, tenían incluso dron. Es por eso que las imágenes de esta incautación dan cuenta con eso. Encontraron drogas, encontraron armas. Estarían ligados, y es parte de la investigación, obviamente que está realizando la fiscalía, estarían ligados también incluso personas dedicadas al sicariato. Y es por eso que es tan grave. Cuatro de estas personas, y aquí es donde yo me quiero fijar muy finamente, cuatro de estas personas fueron trasladados a la comisaría 41 de La Pintana. Uno de esos es Brian. ¿Quién es Brian? El líder de la banda. El líder de la banda que, de alguna manera, toma este liderazgo de este sector sur, digamos, porque a su tío, quien es el dios de la guerra y también el mono Buster o el Buster Guajardo, lo habían matado, ¿cuándo? En septiembre. Incluso el sector no pudieron celebrar el 18 de septiembre pasado, producto de qué? De el funeral, supuestamente, entre comillas, de alto riesgo. Resulta que el día antes de ayer, 21 a 56 piden estas cuatro personas ir al baño, y resulta que es ahí donde se arrancan de la comisaría número 41. ¿Y quién se arranca? Se arranca Brian, pero a Brian también lo pueden tomar e inmediatamente lo dejan tras la reja. Obviamente, se sabe que también fue herido, en este caso, por el procedimiento que realizó Carabineros, pero hoy día, hasta el día de hoy, hay uno, una sola persona, Simón, que está, obviamente, prófugo, que es el más buscado por la justicia el día de hoy. Y es por eso que también la misma fiscalía, ayer se realizó un punto de prensa en donde no fueron las autoridades en concreto, solamente estuvo la fiscalía, en este caso, el señor Barros, y también estuvo el general director. El director, finalmente, es ahí donde llamó la atención que próximo, próximo... Disculpe, que tuve un problema de retorno. ¿Qué fue lo que se dijo en ese minuto? Que la fiscalización y también la fiscalía no va a presentar cargos en el día de hoy, sino que el día de mañana. Mañana sería la formalización. ¿Por qué? Porque, obviamente, necesitan recabar muchos más antecedentes para tener claramente más argumentos para poder dejarlo tras las rejas a estas personas que fueron detenidas. Y ahora sí, de manera definitiva. A ver, este caso lo hemos planteado muchísimas veces en conversación en el panel. Estamos hablando de una organización criminal. Así como cuando se muere un abuelo, le hereda la casa, le hereda un auto a uno de sus hijos, la verdad es que la situación en las bandas criminales es tal cual. Cuando muere uno, la estructura está preparada para que otro de menor edad asuma el rol, el protagonismo. Y en ese sentido es que hemos hecho una radiografía justamente a esta banda delictual que se hizo célebremente famosa por el uso de la violencia, por tener sicariatos, por ser dueños de una parte de la comuna de San Joaquín, por una parte también de la Pintana. Estamos hablando de una situación bien compleja que Bastián Liubitich en su reportaje nos va a explicar de buena manera. Ponga mucha atención, porque así se hereda el terror por parte de las organizaciones criminales en nuestro país, en la zona sur de la capital. Por segunda vez, en 20 días, un cargamento de armas secuestrados en Mendoza. Esta vez es impresionante el armamento que estaban contrabandeando de Argentina a Chile. Este noticiero del otro lado de la cordillera, este hace dos años atrás. 2022 municiones, acá las vemos. Las municiones balas, pistolas 9 milímetros, hay unos cargadores circulares. Y este kit, este kit que vemos ahí es un juego especialmente de piezas que permiten convertir una pistola común, 9 milímetros calibre 40, en un fusil. Desde esas fechas, que en Argentina sabían que bandas chilenas ya comenzaban un incipiente negocio de tráfico de armas directamente desde Mendoza hasta la capital nacional. Bien, ahí estamos viendo entonces este decomiso de armamentos que iban desde Mendoza a Chile. La pintana era uno de los puntos objetivos de esas armas. Una banda que lideraba el dios de la guerra en una población que vería como quien se autodenominaba así caía abatido, baleado por sus contrincantes. La palabra legado generalmente tiene una connotación positiva, pero esta vez el legado era de armas de muerte al sobrino del dios, el sobrino del monobaster, el sobrino de quien era despedido en esa misma población que hoy veía como lamentablemente su legado seguía vivo. Horas antes, en el bosque, una ráfaga de disparos alertaba a los vecinos. De calle los retamos con Alejandro Guzmán. El trabajo de la BOCAR y la Fiscalía ECO en ese momento no tenía las pistas que ahora tienen. Eran ráfagas, así que he indeterminado decirlo, así con exactitud, pero 50. Y sí, era una ráfaga de disparos, pero no fueron 50 disparos, fueron casi 200 los que se percutaron en esa esquina de la comuna de El Bosque en la víspera de Halloween. Hay una persona adulta, fallecida, hay otra persona de sexo masculino que se encuentra en cirugía en riesgo vital, una persona de tercera edad que se encontró y que resultó con algunas lesiones leves afortunadamente. Ignoramos hasta el momento si es que los tres heridos y el fallecido iban todos en el vehículo o eran transeúntes que iban por el lugar y se vieron afectados por, probablemente, los disparos. Hasta ese momento no había tantos detalles, se sabía que habían fallecido otros heridos, pero lo que no se sabía es que esa sería probablemente una de las pistas claves para lograr esto. No es solo esa detención la importante, que sí, que lo es por sí sola, pero son todas las que se lograron, 11 en concreto, todos soldados de mayor o menor rango del dios de la guerra. Conexiones con el mundo musical, si esta conversación que parecíamos mostrar sin contexto alguno, lo protagonizan Byron Fayer, conocidísimo cantante urbano nacional y quien se autodenomina como dios de la guerra desde la cárcel. Buster Guajardo, conocido y ya lo hemos repetido como el dios de la guerra, se tomó un sector de La Pintana, tomando el control de las armas que traían desde Argentina. Fue miembro, en su momento, de la banda Los Guarenes. Posteriormente formaría su propio grupo delictual. Murió acribillado. Una nueva balacera se produjo esta tarde en La Pintana, esta vez con dos personas muertas al interior de un departamento. Una de las víctimas fue alcanzada por una bala al aire. Su despedida, como suele pasar, tuvo prácticamente de todo. Pero volvamos a esta detención. Casi un código de aquellas bandas delictuales de antaño, un familiar y solo un familiar seguiría el legado de aquel líder fallecido aquí. Así fue el sobrino a quien aquí vemos detenido. Fue el encargado de recibir las armas, el dinero, las drogas, que el dios de la guerra tenía en su poder. Cada cosa que vimos incautada posteriormente al momento de su detención. Aquellas armas de las cuales ya se hacían eco en Argentina hace dos años atrás. Impactante Gustavo Carabajal. Por segunda vez, en 20 días, un cargamento de armas secuestrados en Mendoza. Esta vez es impresionante el armamento que estaban contrabandeando de Argentina a Chile. Ahora estarían a cargo de Brian, que no conforme con eso se dedicó, podríamos decir, a actualizar los métodos de su tío fallecido. Bien recordados por ellos esos momentos en los que tenían a los denominados sapos en La Pintana, que les informaban de cada paso de la policía. Pero ya quedaron atrás. Ahora serían cámaras de seguridad, incluso inhibidores de señal, los que se instalarían en la población. El liderazgo de estas cámaras o el poder de estas cámaras las tiene esta misma organización criminal. Ya que si pueden ver, en nuestro costado derecho, tienen cámaras no solamente en este poste, sino que en varias cuadras a la redonda, con la finalidad de primero postar seguridad para ellos en relación a que no fuesen atacados por otra organización. Y obviamente, ante alguna futura intervención por alguna de las policías, como ocurrió el día de hoy. Bien recordados también. Para ellos, esos momentos en los que el trabajo sucio lo hacían ellos mismos. Se manchaban las manos con sangre y los miembros de la banda hacían prácticamente de todo, pero eso también quedó atrás. Ahora contratan sicarios extranjeros que se dedican a hacer eso por ellos. Parte justamente de la investigación es que utilizan personas de nacionalidad extranjera para cometer algunos delitos. Comentarles además que los antecedentes en relación a posibles delitos de homicidio ya fueron entregados directamente al fiscal ECO. Lamentablemente, es una figura que se ha estado dando en algunas organizaciones criminales acá en el país en los últimos años. Entonces, no podríamos decir que algo relativamente nuevo, pero tampoco establecer que todas las bandas lo estén ocupando. Lo que sí se mantuvo fue el modo de traer las armas de Argentina, armas que probablemente hicieron que su utilización en la comuna de El Bosque, que le mostramos minutos atrás, pudieran identificar que se trataba de ellos, los soldados del dios de la guerra. Buster Miller, llamado el dios de la guerra, que falleció en el enfrentamiento de bandas rivales hace un tiempo, quien toma justamente ese poder de cabecilla de la banda, Brian, es el blanco principal junto a los puntos de venta y las personas que trabajaban con él. Se logró efectivamente detener a 11 personas, algunas nacionalidades extranjeras, colombianas en particular, pero también se logró la detención del líder de la banda, lo que justamente es un resultado bastante beneficioso tanto para la fiscalía, como obviamente para Carabineros y en general para la comunidad. Métodos antiguos o nuevos, probablemente las bandas prefieran los nuevos, pero le digo algo, el resultado es casi siempre el mismo. Quien en su momento se denominó dios de la guerra, hablaba con sus amigos y ni siquiera los momentos de luz le respetaban, fue detenido, posteriormente muerto. ¡Mestirosa! ¡Oye, loco apagaron la luz! ¡Qué mierda! ¡Cortaron la luz! ¡Lo envidió a esos mierda! Ahora su sobrino, pocas semanas después de recibir el mando, también pasará varios meses en prisión. Le repito, el resultado casi siempre es el mismo. Les confieso algo, aquí terminaba la nota originalmente, pero bueno, pasó lo que pasó y aquí estamos. En la noche se produce una situación en la cual, al requerir la concurrencia al baño por parte de uno de los detenidos, intentan obviamente agredir al funcionario policial y se produce esta evasión de tres, de los cuales dos fueron inmediatamente aprendidos y uno que, si bien no guarda directa relación con todo el procedimiento, pero se logró fugar. Me imagino algo así. Jefe, ¿puedo ir al baño? Sí, claro, yo le abro. El desenlace difícilmente podía ser distinto a esto. Y se fugaron. Cuatro de los once detenidos se fugaron. Uno fue capturado inmediatamente, como se ve en las imágenes. Otros dos serían interceptados en la calle de afuera, incluso teniendo carabineros que disparar y herir en el hombro. A uno de ellos, otro directamente, no se encontró más. A quien no adivina quién tuvo que ser derivado al hospital porque fue herido con un disparo cuando se intentaba escapar y, claro, quién más que Brian, líder de la banda, sobrino del dios de la guerra. Se trata de una banda debidamente organizada, como usted muy bien señala, en raíz de la evidencia, justamente para poder cometer lo ilícito y también para poder evadir la justicia. Hay elementos de grabación, de captura, de vigilancia, junto a los demás elementos también que permiten, obviamente, incluso con la incautación de armas, la situación de procurado, una impunidad que habla también de un agrado de sofisticación y también de desarrollo de funciones muy bien aspectadas entre cada uno de los integrantes. Ahora sí termina la nota, pero no la historia. La historia sigue, sigue con una audiencia de formalización en la que la cantidad de cargos que se imputarán a los miembros de esta banda difícilmente se cuenten con los dedos. Por ende, los años de condena que tendrán. Pero para eso habrá que esperar. Habrá que esperar, por supuesto. Y aquí en nuestra pantalla tenemos a uno de los que continúa prófugos de esta banda de los herederos del dios de la guerra. Y aquí uno veía, claro, ya se ha analizado bastante el hecho de que se hayan fugado, pero los protocolos también, Eduardo Labarca, ¿cómo puede ser? Es obvio que si uno le abre la puerta y ahí se va adentro y hay un carabinero afuera, se van a escapar. Sí, yo creo que ahí van a tener que hacer un sumario porque efectivamente, si vemos las imágenes, son cuatro delincuentes muy peligrosos. O sea, estamos en presencia de delincuentes que empezaron su trayectoria a los 14 años. El Monobaster, que es cierto que fue asesinado en septiembre, a los 14 años ya tenía un homicidio. El líder de esta banda, igual, 15 años ya tenía homicidio y tenía ciertas causas. Entonces, estamos en presencia, no de delincuentes comunes, sino que son delincuentes que realmente son muy avesados y muy violentos. Entonces, cuatro delincuentes de esa categoría, en una celda, con un solo custodio, y cuando sale al baño, efectivamente ahí van a tener que revisar esta situación porque, claro, si te fijas bien, él toma uno, pero los otros tres se van. Y uno de ellos fue con un disparo que le entra en el hombro, se le aloja clavícula y también ahora está con una situación con el pulmón porque cuando se están arrancando, la policía puede ocupar sus armas, pero uno de ellos, el que está en este momento mostrando a nuestro director, es aquel que está hoy día prófugo. El que está prófugo. O sea, hay que revisar los protocolos, claramente aquí hay un sumario y van a raspar. Claramente aquí Carabineros tiene que hacer algo. Bueno, la imagen de aquí, abogado, cuando uno ve esto, yo decía, esto es cuando uno veía el Festival de la Una y había unos sketchs, y estaban así las rejas, y estaba el guardia ahí, sonaba el timbre, salía el preso y abría la puerta allá adelante, ahí está el cara en negro y se volvía. O sea, es como casi, casi ridículo al ver la situación, porque de verdad, no entiendo que si le dicen, oh, queremos ir al baño, tío, la verdad, pero miren cómo le abren la puerta, así como ya salgan, cabrón. Sí, vayan al baño, miren. Y van todos juntos. Oye, y ni siquiera esposados. Con inferioridad numérica, con tipos con un alto compromiso delictual, abogado, primero quiero conocer su impresión de esto. Quiero ser un poco suave, quizás, quizás a lo menos hay una ingenuidad del carabinero, podemos decirlo, pero sí uno ve ahí, mirando las imágenes, efectivamente, parecería ser de que un solo carabinero, para cuatro o seis sujetos. Que no estén esposados, que es otra cosa que llama poderosamente la atención. Y con los antecedentes, eso es muy relevante lo que Eduardo señalaba, los antecedentes que tienen, aunque sean jóvenes, aunque sean adolescentes, aunque tengan una edad muy 18 años, no sé, es muy relevante los antecedentes previos. Claro. Y además tiene que ver con un fenómeno que hemos visto en los últimos años, la pertenencia de cada vez mayores adolescentes a bandas criminales. Y la peligrosidad con la que actúan, o la violencia con la que actúan. Y ningún respeto, digamos, por la ley y por las normas. Y eso uno lo puede ver solamente, o sea, lo puede desprender mirando las imágenes. Ahora, Ignacio, tú como exfiscal, uno ve estas imágenes y es tan ridículo que da para preguntarse, ¿no lo habrán coimeado? Porque es como, ¿cómo abre la puerta? ¿Eso también se investiga en casos como esto cuando uno ve estas imágenes? Así es, o sea, debe iniciarse un sumario administrativo, evidentemente, por todo lo que se ve ahí, pero y eventualmente por las responsabilidades penales que puedan tener, porque efectivamente uno podría mirar, mirando solo las imágenes, colegir que efectivamente aquí hay algo extraño, ¿no? O sea, a lo menos... En ese sentido común no les abre. Así es, a lo menos no están las medidas básicas de seguridad para asegurar de que los sujetos no se escapen. Lo que usted dice, abogado, es muy cierto, lo ratificaba Eduardo Lavarca, estamos hablando de que en esa celda no habían cuatro mecheros ni cuatro personas que... No, estaban líderes de la banda y que le abran la puerta para que vayan primero, yo sin tener ningún tipo de conocimiento, acá tú me podrás aportar en aquello, Eduardo, pero que vayan de a cuatro al baño ya me parece sospechoso, o sea... Es imposible. Es imposible. Lo que se hace... Yo estuve ahí, yo fui policía 32 años, entonces, yo también fui custodio, cuando uno es un detective nuevo, tiene que cuidar detenido. Y entre las cosas que uno tiene cuando está en un calabozo de esa forma, jefe, quiero ir al baño, ok, si hay cuatro personas, los tres que están, ok, pegados a la muralla, la espalda en la muralla, o el pecho en la muralla, date vuelta. Ok, tú vas a ir al baño, sí, ponte acá al lado, están los tres mirando hacia la muralla, se abre la reja, sale, lo esposo, lo dejo esposado ahí, cierro, dénse vuelta, y ahí lo llevo. Y cuando lo llevo, aviso, porque no pueden quedar solos. Ahora, ¿cómo no hay baños adentro? Obviamente se exponen. Lo que pasa es que, claro, estamos en presencia de comisarías de carabineros también que son del año 20. Entonces, también ahí hay una situación donde tienen que sacarlos, pero son baños que no son baños cualquiera, son baños para el detenido. Tengo una pregunta antes de avanzar sobre estas bandas, cómo se van heredando los territorios también. ¿Cómo surge esto en el tráfico de armas? Veíamos los reportajes de Argentina. Tráfico de armas, de eso estamos hablando. Dios de la guerra ya se llaman por eso, porque era capaz de transportar armas de un lado para otro con total facilidad. Te lo pregunto técnicamente, ¿es relevante, y esto lo digo con mucho respeto, ¿es relevante el estado físico de los funcionarios de carabineros? Es súper relevante, súper relevante porque si te fijas bien los cuatro personas que estaban ahí eran muchachos jóvenes, atléticos. Sí, más ángeles. Entonces, era relevante tener a alguien que pudiese estar al nivel del estado físico del delincuente. Entonces, como te digo, yo creo que ahí hay una situación conversando con algunos amigos carabineros, efectivamente están ahí, van a tener que llamar la atención desde el jefe para abajo porque hay una situación de seguridad porque uno no puede poner a cuatro delincuentes muy peligrosos en una misma celda. Hay que repartirlo hasta en otras comisarías para que no se conozcan más. ¿Cuál es la explicación, Ignacio, para la situación que vemos? Porque por último, tú dices ya, por mientras los vamos a tener los cuatro juntos, pero tenemos refuerzo o cumplimos un protocolo más riguroso, pero efectivamente es como que ahí estuviera todo mal hecho. Sí, efectivamente existe el protocolo y por lo que uno puede ver, efectivamente aquí parecerá ser que ese protocolo no ha sido cumplido de manera estricta porque además la inferioridad numérica de, insisto, aunque hay una, pensar de que son jóvenes no van a hacer nada, al contrario, también llama la atención, o sea, un carabinero para cuatro sujetos sin ningún tipo de protección, y uno ve que como que abre la red y es como ya adelante, pase, como que están, ¿no? Como están, voy al baño en mi casa. Hay algo que he dicho ahora que es muy relevante, las comisarías también tienen, 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 están, deficiencias básicas en cuanto a medidas de seguridad, si bien hay baños efectivamente divididos para imputados, no están en el mismo lugar, o sea, hay una serie de cosas que hay que mejorar, ¿no? Porque, y esto es un tema muy relevante, la delincuencia es una suerte, y la delincuencia organizada es una suerte de emprendimiento, y va modificándose muy rápidamente según va cambiando la sociedad, y nuestros procedimientos no son iguales de, 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 de rápido, nosotros tenemos como un dicho, hablábamos muchas veces que nosotros vamos como corriendo con la lengua afuera cuando la delincuencia va dos, tres pasos más adelante, entonces, eso hay que ir cambiándolo y hay que tener la flexibilidad para cambiarlo muy rápidamente. Volvemos a ver en pantalla al fugado, a la persona que no ha sido encontrada de los cuatro que estaban dentro de esta celda y que simplemente huyó, es la persona que ve usted en la fotografía en cuestión. Hablemos de, el origen de esta banda y de, el dios de la guerra, como se hacía llamar tan, así, cinematográficamente, ampulosamente, tráfico de drogas, tráfico de armas, territorio que se toma y que se hereda, Eduardo, a ver si me cuentan más de eso. ¿Ustedes se acuerdan de los Phillips? Sí, los Phillips y los Warrenes, la pintada. sí. hay imágenes, hay imágenes de un poco bucear y la cantidad de guerra que había y eran, como bien decía nuestro ex fiscal, eran peleas de balas entre cabros, chicos, entre muchachos, 14 años. En ese entonces, ¿cierto?, el mono Buster, que es, él mismo se hace, se apodó al rey, el dios de la guerra, a los 14 años comete un homicidio, 14 años. Entonces, desde ese tiempo comienza esta rivalidad entre los Phillips con los Warrenes y empieza el mono Buster a tener un liderazgo dentro de la pintana Puente Alto y empieza a crecer y empieza a crecer su organización criminal. Cuéntame lo que me contaba acá en comerciales. ¿Ustedes saben por qué se llama el dios de la guerra o por qué se hacían llamar así? Así como a veces la realidad supera a la ficción, muchas veces la ficción también saca elementos para que estas bandas criminales comiencen a tomar ciertas lógicas delictivas. Está la película protagonizada por Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra y dentro de los diálogos que tiene en la película le piden que trafique armas de cierto lado a otro lado y él le da una frase que es categórica y que finalmente le ocupa esta banda chilena. Bueno, esta película que protagoniza Nicolas Cage es de la vida real, de una persona austríaca que tenía esta situación de tráfico de armas. Ahí está. Esa es la... El tráfico del arma. Entonces, hay una imagen dentro de la película en donde le pillen a él un revólver 357, una pistola a clock de tales características y él dice pídeme lo que quieras yo soy el dios de la guerra te puedo traer lo que quieras. Entonces, eso se extrapola a la realidad que hoy hay en nuestro país y efectivamente eso él decía yo te consigo el arma que quieras lo traigo... Bueno, ahí hay unas investigaciones que traían armas desde Paraguay y de Argentina porque efectivamente él también, el monobaster tenía esta situación de arrendar armas para poder generar. El delivery de las pistolas que tú nos contabas la otra vez, ¿te acuerdas? Tal cual, necesito esta arma entonces a qué le pedían al dios de la guerra porque él se podía conseguir lo que tú quisieras. Ahí, no sé si mostraban cuando estaba este periodista argentino ¿cierto? que comentaba esta diligencia que habían hecho en Argentina estaban unas pistolas Glock con unos cargadores que tienen más de 60 tiros que en la jerga se llama el Mickey Mouse. Ese redondo, ¿no? Ese redondo que es cierto que asemeja las orejas del ratón. Entonces, ahí hay detenidos, ¿cierto? ¿Cómo la ingresaban a Chile? La ingresaban ocupando camioneros en el camión cuando entraban por los libertadores esto tenía cierto recoveco es distinto a meter o sea, 200 kilos de marihuana que una pistola pequeñida en un lugar escondida. Entonces, hay un trabajo muy fuerte que ha hecho la fiscalía con carabineros de la PDI para poder... ¿Por qué hay tanta arma en nuestro país? Bueno, aquí tenemos para nuestro un botón, ¿cierto? El dios de la guerra que se hacía llamar así netamente. ¿Por qué? Porque él te podía conseguir dentro del AMPA el arma que tú quieras, el calibre que tú quieras en el momento que tú quieras. Y aquí este sujeto que estamos viendo que es el único que queda prófugo, ¿cierto? ¿Qué rol cumple o cumplía dentro de la banda? Bueno, con información que entregó Carabineros, ¿cierto? Dentro de estos 11 detenidos que hubo le dan fuerte una actitud dentro de la cúpula. Si te fijas bien, dentro de la cúpula de estos 11 personajes son jóvenes, son personas jóvenes y están a cargo de siempre, siempre la forma. Y ahí, abogado, usted fue fiscal, ¿no? Por lo tanto, me imagino la complejidad que debe ser para los fiscales abordar una investigación porque tiene muchas aristas entre lo de las armas, los asesinatos que se le imputan a cada uno de ellos, las drogas, lo que pasa en el territorio. ¿Cómo se empieza a organizar una indagatoria de esta naturaleza? Sí, es muy buena tu pregunta, Eduardo, porque hoy día, especialmente cuando estamos hablando de crimen organizado, porque eso es lo que estamos hablando, puede ser crimen organizado para droga, para tráfico de armas, lo que se está viendo ya desde un par de años es que no es solamente un solo delito, sino que están todos conectados desde el robo de un vehículo que es utilizado para la venta de drogas o para vender sus partes, para cometer otro delito, para comprar armas, está todo relacionado. Por lo tanto, las investigaciones se complejizan mucho y tienen que ir analizándose cada una de estas aristas, ¿ok? No se puede dejar ninguna de las aristas de lado. Antes, uno, lo que decía, cuando no existía este crimen organizado de esta manera o este fenómeno delictivo, uno tenía una venta de droga, ¿ok? Y uno trataba de ir a la persona que proveía de esa droga para llegar hasta lo más arriba posible y con eso, si se lograba, perfecto. Pero hoy día, está todo interconectado, especialmente el fenómeno que, en mi opinión, es muy relevante en la utilización de redes sociales o de juegos electrónicos también, ¿no? Para ponerse de acuerdo, para tratar de lograr mayor impunidad. Bueno, entonces, es muy importante que las herramientas legales se vayan utilizando correctamente y que los cambios legales para acceder justamente a esa información se vayan logrando de manera de obtener mejores evidencias. Ahora, Ignacio, me imagino que es bastante fácil desbaratar una banda cuando ya tienes a la mayoría de los cabecillas y ahí también el desafío, me imagino, que es que otra banda no asuma ese liderazgo, ¿no? A ver, se mezclan cosas preventivas ante tu pregunta, Mari, cosas preventivas y también de represión estatal. Lo preventivo es fundamental y aquí voy a relacionarlo con una de las primeras notas que yo logré ver respecto a esta casa que estaban demoliendo. Es fundamental, la experiencia, no solamente comparada, sino que en Chile respecto a cómo podemos trabajar o atacar este tipo de bandas, es obtener rápidamente la información, ¿ok? La mejor posibilidad de obtener información es de personas que estén en terreno, recibiendo la información, vecinos, por eso la labor de las municipalidades es fundamental y por eso es que la reunión de los comités jurídicos, policiales que mencionó parece que el delegado, ¿no? Son fundamentales porque esa información con todas las autoridades se puede obtener rápidamente y se puede ir canalizando de mejor manera. La única manera de verdad de que no queremos ir parando esto es que estemos todos coordinados las personas que nos dedicamos a esto para que esa información sea bien canalizada y en la medida que se obtenga esa información más rápidamente se puede prevenir más rápidamente para justamente evitar lo que tú planteas, María. Porque si queda un espacio y yo es así y esto es la historia desde la historia de la mafia digamos italiana, si es que se salga alguna persona de ese espacio alguien lo va a ocupar sí o sí. Sí. Usted habla de la mafia la mafia tenía una característica la camorra italiana que era la herencia la familia el legado sanguíneo que tenía que ver con el honor con la tradición del negocio pero también con cómo se hereda esto hoy día estamos viendo a un sobrino que se fuga que es detenido que estaba liderando una banda que le había sido legada a cierto Eduardo Labarca y esto habla y es un síntoma de que estaba hablando de crimen organizado eso ¿cómo se logra? se paga por eso hay un tema de lealtad hay ciertas tareas que van ejecutando porque no por azar le llega al sobrino él tenía ciertas características también lo que van haciendo hay que entender que esto es un negocio aquí hay plata y dinero entonces lo que van haciendo estos tipos es preparando a su sucesor porque ellos saben que su vida es corta el monobaster dentro de la situación él sabe de los 14 años que es un canero viejo que se llama que conoce la realidad entonces empiezan a preparar a alguien de quién de su confianza y su familia para que el patrimonio cierto no se vea afectado y una persona desde afuera venga a hacerse cargo de la banda sino que al igual como bien lo reflejaba Ignacio como la comorra como esta como esta mafia lo que hacían siempre en la familia siempre alguien cercano cuidando cierto esta inversión que tienen estas personas aquí estamos en presencia cierto de un sobrino del monobaster que asume el liderazgo de este grupo hay personas que hay cuatro detenidos que son extranjeros que también tenían cierto trabajo dentro de la banda cierto más violento entonces estas herencias son normales efectivamente ¿por qué? porque ¿qué es lo que quieren? que cuando cae el líder otra banda no tome su lugar lo que estaba hablando cierto de los guarenes con los philips por eso tienen que estar preparados alguien que asuma ese rol con la misma cantidad de violencia o superior importante y algo que decía Eduardo abogado en el sentido de que solemos hablar de esta banda de extranjeros está lo mismo en la nacionalidad en cambio esta otra banda era chilena pero aquí se empiezan a mezclar ya hay un cruce entre bandas las bandas chilenas están contratando un sicariato por aquí o por allá o algo de ese tipo a ver es es absolutamente no solo posible sino que es real que las que estas bandas al final se mezclan porque toman los conocimientos de unos y de otros y además también buscan lealtades y mayor conocimiento de uno u otro eso es así por eso hablaba yo que el fenómeno delictivo va especialmente en el crimen organizado va fácilmente va cambiando porque aquí lo que importa en realidad es obtener dinero si quieren es eso lo que quieren no venden droga o no venden armas porque sean quieren tener una sociedad llena de armas y lleno de drogas lo venden porque quieren dinero ya por lo tanto todas y por lo tanto toda la información que pueden ir obteniendo para lograr ese objetivo da lo mismo y si pueden incorporar alguna persona que le entreguen su formación ya sea extranjera o chilena le sirve para ese para ese resultado o ese objetivo da lo mismo lo hacen entonces por eso es que el fenómeno delictivo es tan complejo también hoy día porque está todo está todo entrelazado y es justamente donde hay que atacar lo fundamental atacar el dinero hay que seguir ese dinero la fiscalía se ha profesionalizado para entender la dinámica del crimen organizado la fiscalía y las policías porque este trabajo insisto va de la mano la policía no puede hacer nada sin la fiscalía al lado y el apoyo de la fiscalía y viceversa por eso la confianza que tiene que haber entre las policías carabineros e investigaciones y la fiscalía debe ser así casi como si fueran en manos de sangre para poder atacar correctamente esto y si se ha profesionalizado el fiscal fiscal regional de la fiscalía sur el señor el señor barro ha trabajado hace harto tiempo justamente este tipo de ilícito y ha generado un proceso de trabajo muy relevante en ese sentido en la zona donde le toca ver que la zona de la fiscalía sur donde esto es muy 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 relevante muy cierto y muy importante